Primero estaban, bueno, bueno, primero estaban, y, y, pasen, pasen, por allá, por allá, sí, sí, ellos vieron, vieron, un par de ahí, y, 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 mucho bueno, después de tener, los matan, pero resucitan, a través de la cabeza, y tienen otros dos enveros que se llaman entonces, como, cuna, u, e, sbalanque, estamos viendo tres, para decir menos, y pueden encontrar uno anterior, porque su padre se llamaba, Spillaco, e, Shmucane, Shmucane, mejor dicho, así que estos producen a estos, estos producen a estos, mueren y producen a estos, bueno, en una lectura horizontal, que es lineal, tenemos a estos propuestos como incidentes históricos, lo cual no es el mismo, no es el caso de ellos, no son personajes históricos, de ninguna manera, en una lectura vertical, suponen los gemelos, unos encima de otros, y entonces, en vez de leer así, lees así, caen aquí, y es el tema gemelo, caen aquí, y es el tema gigante, así, diferentes, pero, los, eh, los comparas, y al comparar, los sacan la historia real, que es la que está por debajo, que no está descrita linealmente, si, y, perdón, yo quería hacer unos comentarios antes de que avancen, yo no, jajaja, ya me extrañaba, si, este, eh, es muy común el tema, yo, de manera que, eh, me cuento un concepto de existencia, la genesis atónica, pero, uno de los comentarios, aquí en este momento, básicamente, es que, Dios no es, eh, capaz de creerlo, básicamente, en el universo, o no está planteado, haciendo existencia del universo, en el genesis, sino, a la reina valiente, este, lo que ocurre, es que, a mi ilusión, que no existe una biología, o existe una existencia biológica, entre las aguas, y el espíritu dentro del universo, que probablemente existe, existe esa parte del universo, por otro lado, por otro lado, eh, el concepto de, el espacio, el tiempo, son conceptos, totalmente, que yo, sin ningún problema, en el planeta, el tiempo, eh, en base a, 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 básicamente, lo que quiero comentar, es que, el espacio, no relaciona, justamente, con, eh, la, 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 Tarot, alegría statistical, con, en ese momento, es paradójico, que veas, en el calendario japonise americano, un modelo de integración entre el ser humano y la naturaleza, cuando, si el algo es artificial, en este mundo, es un calendario, ¿ves? y específicamente en el mesoamericano que ni siquiera trata de asemejanza a las lunas sino que tiene números redondos que no tienen que ver con los ciclos de la naturaleza en sí, por ejemplo 260 no puede asimilarlo a las estaciones pero sabemos que es de 273 las estaciones en otras palabras, estamos encontrando el intento de expresar algo que va más allá de la naturaleza sin caer en la dicotomía el ser humano Dios, porque si caes en esa dicotomía como te dice el padre entonces, imagen y semejanza ya no quiere decir imagen y semejanza, quiere decir mediación mediación entre qué y qué entre Dios y y el hombre es el mediador, el media entre Dios y qué más es decir, empiezas a hacer unas antinomias unas oposiciones que ya no responden a nada real, el ser humano es parte de los los mesoamericanos lo resolviendo de otra manera y tú lo estás viendo y sin embargo es necesario hacerse una cierta fuerza mental para entrar en esa otra manera porque uno tiene un un lenguaje eso se llama lenguaje maniqueísta es decir, tenemos profundamente grabado el concepto de una dualidad excluyente Dios y el diablo bien y mal cosas excluyentes incluso lucio y oscuridad como está mencionando bien son oposiciones excluyentes una aplasta a la otra al final del tiempo Dios no se va a reconciliar con el diablo ¿qué le va a hacer Dios? lo va a atar en el infierno por la eternidad esta es la solución de la cosmología bíblica cuando cae en el teísmo pero antes de caer en el teísmo es una cosmología normal como cualquier otra tú te has dado cuenta que las demás cosmologías de la tierra son diferentes en ese punto ¿sí? ¿no considero que sea de esas oposiciones que acabó para allá? de eso quiero hablar también el mundo está creando la cosmología de eso de eso quiero hablar también hay una hay otra cosa previa que deberíamos mencionar y es que la Biblia no dice en ningún momento que Dios hizo al mundo porque le dio la gana eso lo dicen los creyentes la Biblia no se mete en la razón de Dios porque se supone que está más allá de cualquier razón son los creyentes los que ha reducido Dios a una simple causa de un simple efecto cometiendo un ídolo obviamente para las antiguas culturas Dios no necesita explicar su razón porque para empezar no es un ser antropomodórfico ni es un ser individual ni es un ser personal es simplemente algo que está pasando si está pasando está más allá de razones las razones obedecen a un por qué por qué pasan las cosas lo que hay en el universo no son por qué son qué exclusivamente el por qué está en la mente humana no están las cosas nosotros vemos un fenómeno aquí y otro fenómeno aquí y encontramos un nexo mental que puede ser real o no porque podemos equivocarnos la razón falla constantemente por ejemplo yo pongo un punto acá otro punto acá y trazo una recta y digo esta recta se parece al suelo por lo tanto la tierra es plana la razón falla la otra cosa tiene que ver con lo que acaba de mencionar es esto la biblia como en cualquier otra comodidad encontramos estos elementos una base subconsciente profunda unitaria integrada y después un despliegue que se divide en positivo y negativo pero está en esta base los cristianos trataron de retomar la idea al excluir casi totalmente las referencias dualistas del antiguo testamento y incorporar la doctrina que era egipcia en ese momento de la santísima trinidad ellos ven a la santísima trinidad como tres personas pero la verdad es que la biblia no dice que son tres personas la biblia insinúa uno es el generador otro es la generadora y otro es el producto y eso es un concepto abstracto es un concepto de creación abstracto así que encontramos por ejemplo una etapa bíblica en que no se habla de Dios sino de los dioses ¿ves? se consultaron entre sí ¿cómo es que vamos a hacer al ser humano? y después dijeron mejor vamos a sacarlo del jardín no sea que como del árbol y sea como nosotros en esa etapa no hay monoteísmo todavía y entonces Dios recibe en el primer capítulo de la biblia recibe el nombre de ¿qué? Elohim y Elohim se compone de la raíz el que significa cielo luz etc elo una forma de transición y jim para pronunciarlo como es que es un plural femenino así le llaman a Dios en el primer capítulo no le llaman de otra manera en el segundo a partir del versículo del verso 4 le cambian de nombre ¿me fijas? le llaman señor ya vemos cambia por completo la historia y también da la casualidad que a partir de ese verso 4 que se separa del anterior del resto cuando dice y Dios les quitó las túnicas de hojas y les puso túnicas de cuero y eso a buen entendedor ponga palabras a partir de ahí comienza de nuevo el relato es como cuando ya te echaste la historia de una pú y para qué viene la otra y la otra y son muy parecidas pero cada uno de esas historias va modificando algo si no no tendría razón de ser les pongo un ejemplo ya se lo mencioné a cada señora la vez pasada en el capítulo 1 ustedes van a ver 6 días creativos un número bastante raro por cierto porque las demás como lo vi son 5 y en esos 6 días creativos al final aparece el ser humano sin embargo el capítulo 2 empieza diciendo Adán se encontraba solo y Dios hizo a los animales para que lo acompañaran es exactamente en otras palabras para entender los mitos creadores se llaman los mitos fundadores de las antiguas conmovisiones uno tiene que aprender a leer como dice Mauricio no solo horizontal sino sobre todo vertical supongo gente a ti eso te estaba revelando cosas lectura vertical es decir si ves que un tema se parece al otro no lo pongas en secuencia causal en secuencia histórica ponlo en vertical como si perteneciera a un tiempo mítico a un tiempo cíclico y trata de reconstruir la historia real que no es ni uno ni otro es una historia que está por debajo si dime es una propuesta yo creo que lo que invito más bien es transponer la energía de las palabras de Génesis por tratar de emparecarlas porque otra vez es una razón una razón energética dentro de la tecnología de la Nava ¿por qué? ¿por qué? porque a última cuestión me ha tratado la idea de que no no podemos llegar de nada ni el cristiano ni el cristiano por ningún lado o todo lo que lleva a las tradiciones y por otro lado y por otro lado esa música que tiene la idea esto lo vamos a tocar varias veces en esta clase pero quisiera distinguir dos conceptos que tienen orígenes diferencias pero se parecen en sus resultados tenemos que al principio de la humanidad como no había pueblos estarios que eran cazaban animales andaban detrás de los grandes rebaños que además migraban miles de kilómetros la humanidad era una se supone que de hecho las lenguas eran muy cercanas y es que había lenguas puede que hubiera una sola y había muy poca gente y era necesario a los nómadas les era necesario comunicarse de aquí hasta 5.000 kilómetros de distancia si no simplemente se extingue de modo que la comunicación era muy diferente que hoy hoy trabajamos con unos círculos ellos trabajaban con otros la humanidad era otra en esa época esto daba una una integración de mitos y de conceptos que todavía se recoge a través de las diferentes reacciones culturales por el probar y encontrar el diluvio lo mismo en la biblia que en los libros de la india que aquí en el popol ¿por qué? porque ese mito se recoge de un mito anterior y cada cultura lo vierte a su manera también se dan los procesos contrarios tenemos diferentes culturas como la cristiana en la mesoamericana o anahuaca que coinciden y hay un sincretismo entonces el resultado puede ser el mismo pero los orígenes son muy diferentes y eso hay que distinguir porque si no distinguimos entre esos orígenes podemos salir con la idea de que popol no tiene influencia bíblica cuando de hecho no tiene influencia bíblica tiene influencia de aquello que le dio influencia a la biblia que es el mito fundador universal hay que distinguir muy bien estas cosas pero bien entrando en tema fíjense que entonces popol significa popol significa pueblo o consejo popol relativo al pueblo de consejo esto es en lengua quiché que no es propiamente el maya el popol es un libro sagrado de todos los mayas y de hecho de todos los mayas invertidos de una manera o de otra con diferentes expresiones metáforas traducidos de diferentes idiomas pero los mitos fundadores de narcos son los mismos en todos lados tú puedes encontrar los mitos del popol en textos como los análisis de postig planes de hegemonía de historia de los mexicanos etc es un texto pues bien Wuh quiere decir libro así que Popol Wuh es el libro del pueblo y fue el nombre que le dieron a uno de sus libros sagrados bien es un nombre genérico también Popol Wuh es un nombre genérico es muy probable que bajo ese concepto hubiera varios libros de hecho yo estoy por pensar que ese concepto equivale a lo que los nahuas llamaron Teomo es decir libro sagrado libro divino como toda alta cultura los mesoamericanos igual que otros de la tierra se vieron en la necesidad de elaborar un cano y ese cano obviamente era sagrado ese cano removía desde la forma de conducirse leyes religiosas mitos poemas y cosas así ese cano se llamó Teomo no es un no es una inferencia ni nada esto quedó perfectamente registrado en la historia el dato fue registrado por Ecclesochit y otros cronistas y el Teomo de hecho se concebó físicamente hasta hace 250 años porque ya se perdió en otras palabras tenía un libro sagrado y mi impresión primero no puede ser no pudo haber sido algo diferente de ese libro sagrado luego era parte de y yo pienso también que el nombre es genérico que va más allá de un libro específico en el cano tanto de los quichés como de los demás grupos mayenses podemos encontrar muchísimos libros el libro de los espíritus el libro de los antiguos el libro del tiempo el libro de la ceiba el libro de las siete generaciones son libros sagrados o libros de Chilambalán de hecho entre los mismos quichés se han hallado más de diez libros similares a Poporú que son versiones de Poporú nosotros conocemos una que es la que se ha publicado y demás las demás están generalmente sin traducir pero son versiones de Poporú que complementan muy bien la historia la siguiente por favor Poporú tiene una importancia fundamental por varias razones primero porque es un libro sagrado y los libros sagrados recogen la conmovisión de todo un pueblo pero no de cualquier pueblo cuando un pueblo llega a la idea de elaborar un libro es porque ya cumplió con ciertos cámaras del desarrollo de la cultura y de la civilización entró en una fase de organización que requiere que la organización se refleje en un libro sagrado un pueblo nómada es un pueblo primitivo no tiene libro sagrado no lo necesita un libro sagrado implica que ya hay normas sociales por ejemplo las calles se hacen así no se puede no puede poner la casa en el medio de la plaza normas las pirámides son así los templos son así las creencias son así hay leyes en que las incumplaba hay cárceles en otras palabras un libro sagrado es un elemento cultural muy refinado y refleja un estado previo de civilización solo por eso el Poporú ya es muy importante pero además es importante por su contenido porque el contenido es muy general abarca temas mesiánicos todos los mitos de los primeros son temas mesiánicos temas nahualicos que se mezclan con los mesiánicos temas cosmogónicos ¿qué cosa es una cosmogonía? es una explicación ¿de qué? cosmogónica ¿eh? pero vamos a la cosmogonía es una explicación de cómo surge ¿qué cosa? ¿qué cosa? lo dice la palabra el cosmos ¿de qué? ¿cómo surge el cosmos? por lo tanto los seres vivos la conciencia la autoconciencia la sociedad incluso todo eso es un nuevo morir este sin duda ninguna el libro tenía el mismo papel que tiene la Biblia para sus creyentes y la prueba es que todavía hoy los sacerdotes mayas bueno en la ceremonia de iglesia usan la Biblia pero en ceremonias particulares usan el Poporú con total respeto esto es una historia sacada de la introducción del Poporú vamos a leerla y yo quiero que detecten el tema central hay un tema ahí subyacente a esa descripción que nos dice que los que el escritor de eso para empezar el autor de esa frase y el pueblo que la recibía estaba pensando en unos ciertos parámetros dice grande era el relato de la historia de cómo se midieron los rincones del cielo y la tierra de cómo se cuadranguló y midió es una reticencia de cómo se trazaron las líneas del cielo y la tierra es decir las coordenadas para tiempo y espacio de cómo se crearon los cuatro ángulos y los cuatro senos a las cuatro cavidades según lo ordenaron los constructores y formadores ¿cuál es el tema que hay detrás? a ese tema en la actualidad le damos el nombre de Arqueo Astronomía es un tema fundamental para entender y por supuesto para entender cómo no por eso este párrafo está al principio en el mero prólogo del libro y uno empieza así luego lo que hoy llamamos Arqueo Astronomía que se compone de matemáticas bidesimales calendario en sus dos versiones simbolismo cosmogónico por ejemplo aquí hay una referencia al simbolismo cosmogónico los cuatro ángulos de la tierra de hecho esta frase no se está refiriendo a la tierra como planeta ¿a qué se está refiriendo? es como cuando dice la Biblia que el principio de Dios creó el cielo y la tierra ¿a qué se refiere con esa tierra? no está hablando del planeta todavía no había sol el sol surge hasta el tercer día luego no había un astro que le diera vuelta a otro ¿de qué hablan? todavía había tinieblas dicen hoy los cosmólogos con razón o sin ella que durante los primeros 380 mil años del universo no había luz porque era demasiado de eso no pasaban los fotólogos entonces ¿de qué tierra están hablando los libros sagrados? de la misma que hablan los cosmólogos de hoy ¿saben por qué? porque el mismo cerebro humano haciéndose las mismas preguntas con herramientas parecidas para resolver matemáticas geometría cosas están hablando de la materia no del planeta y está hablando de la materia no como lo que nosotros consideramos un conjunto de partículas sino como lo consideraban los antiguos los antiguos no eran tontos no le llamaban indivisos al átomo porque no supieran que se podía dividir estaban hablando de otra cosa ¿sí? lo que está diciendo este texto es que el mundo existe en la medida y porque lo percibimos y que percibir en medida darle dimensión proporción etcétera eso es lo que está diciendo los libros sagrados empiezan con un acto de percepción lo pueden simbolizar con el nombre de Dios o con lo que tú quieras pero primero en un acto de medida sin ese acto de medida el universo no llega a estar compuesto de nada no puedes encontrar una cosa característica no puedes aislar nada del universo porque el universo es una sopa de energía indiferencial lo que establece la diferencia dentro de la energía creando un mundo de objetos incluyendo los cuerpos astrobrúmicos es la percepción nosotros podemos pensar bueno si yo no percibo los planetas siguen ahí pero podemos probarlo a ver podríamos probar esa frase y yo no percibo el mundo sigue tal cual ahí afuera podemos probarlo no podemos probarlo por el simple hecho de que no estamos percibiendo entonces la frase es totalmente anticientífica se opone a todo lo que se llama ciencia la ciencia verdadera no se mete en frases en afirmaciones absolutas afirmaciones ontológicas afirmaciones relativas a la raíz del ser la ciencia verdadera describe lo que está pasando por qué está pasando cuál es la causa última o lo que hay más allá eso es metafísica eso no es física pues bien la siguiente breve historia de cómo se conservó fíjense que el Popo Ordu realmente tiene miles de años en cuanto a sus pintos no se puede decir que sea una obra reciente como obra literaria debe tener unos dos mil años el texto original ya no existe pero de hecho lo dice el cronista esto lo escribimos porque ya no puede verse el original así lo dice el Popo Ordu no es que él lo estuviera viendo a escondidas sino que ni siquiera él lo podía ver por eso se deduce que el cronista que es un anónimo no se sabe quién fue lo escribió en memoria es decir se lo sabía más o menos de memoria lo escribió luego es posible que no haya escrito todo el Popo Ordu yo calculo que escribió una tercera cuanta parte de lo que realmente tenía como un original por lo siguiente hay una frase de un libro maya que dice que cuando lo leían estaban tres días seguidos leyendo el Popo Ordu se puede leer un solo día pues bien las historias dicen que el descubridor del Popo Ordu fue este señor pero la verdad es que cuando él lo descubrió a los mayas ya lo estaban usando lo seguían usando y lo siguieron usando después en otras palabras es como pensar que Colón descubrió América bueno sabe cuántos miles de millones de gente descubrieron América en su momento contingentes humanos en México pues bien para Occidente Ximénez lo descubrió después en 1861 Bacer de Borgur hizo una traducción a francés quiero llamar la atención sobre lo siguiente desde que Francisco Ximénez lo descubrió y lo escribió un libro no publicado en 1715 hasta que se publicó pasaron más de 100 años pasaron como 140 años es decir la gente no le dio importancia a eso sin embargo la segunda edición fue cuatro años después en otras palabras en ese momento ocurrió algo fragó algo fragó una conciencia una conciencia por parte de personas este es de este era un señor de Francia es decir del otro lado del mundo ya se dieron cuenta de que había algo de importancia esto esto se lo digo a modo de a modo de elección porque la verdad nosotros mismos hoy hemos descuidado ese tema si te lo dan en la escuela te lo dan malamente y por eso es que lo sabemos más o menos si no lo dieran de claro ni siquiera lo buscaríamos hacia mi dios del siglo XIX había más interés en estas cosas de Anáhuac que hoy mismo si no ya para entonces es muy tardío de hecho lo que se introdujo a partir de de la obra de Bracel de los Bufos es directamente en Abuelito así este señor se dejó seducir por el Abuelito y dijo pues saben que para recuperar la integridad de Anáhuac necesitamos un canon sagrado y se puso a buscar los libros y no solo como por el mundo sacó un montón de libros varios de ellos que no se conocían hasta que hasta que él los publicó y después de eso bueno él se hizo digamos adentro de la de la de la cambio de fe su primera traducción científica es decir literal de palabra por palabra se publicó hasta mediados del siglo XX eso no quiere decir que las anteriores sean malas sino que ya este señor Recinos le aplicó un criterio lingüístico al libro propiamente sin embargo su traducción todavía no es lo mejor se han hecho otras a mi juicio mejores pero la verdad estuve comparando cinco traducciones de poco y ninguna me satisfició la idea es hay que aprender el kiché para salir con los dos la siguiente por favor esta es una foto de la capital de los kichés ustedes ven era una bueno ¿qué les puede decir de ese edificio? exacto es una mezcla entre los mayas y los nabos y eso mismo es la ley el kiché y eso mismo es la cultura de piché es una cultura de intervalo entre el nabos y el mayas de manera que justamente en esas culturas es donde hay interés por conservar las cosas ¿ustedes da cuenta? ¿ustedes da cuenta? de ese detalle de culturas que está en el medio de otros dos bloques hacen función de mediación ¿sí? ¿dónde está esa zona? Fumar K se llama Utatlan le llaman el fútbol Guatemala 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 ¿puedes decir que esa mezcla de los kichés con el chilapa tiene el libro de Amishcuk ¿de qué? Amishcuk ¿amishcuk? ¿qué era el chico de qué? eso es de eso es de chilapa ah no es que bueno en el fondo es lo mismo los kichés reciben la influencia de los nahuas por la vía del pacífico y los mayas por la vía de Yucatán de hecho de nahuas no de náhuatl sino de náhuatl que era que se hablaba en Tula y en su zona por eso los nombres en náhuatl que aparecen en Chilambalá son de esa variante son anteriores a náhuatl de los muchicos 300 años anterior es la historia de Amishcuk y de 2 o 3 más creo que son 5 los que oye el Popopu se compone entonces o tiene 4 historias bastante diferenciadas la primera la creación del universo la segunda sale por completo del tema de la creación y se mete en un tema enteramente mítico hasta entonces te estaba describiendo en la creación del universo te describe las cosas como en una secuencia bueno primero los insectos después las plantas después subían los animales así pero de pronto rompe y se mete en una historia del tercer sol y después del cuarto sol una historia de carácter mesiánico ¿a qué me refiero con mesiánico? ¿qué cosa es mesiánico? o avatarico como le quieran llamarlo ¿qué cosa es eso? ¿eh? sí el tema mesiánico hablando en términos antropológicos no religiosos el tema mesiánico ¿qué es? mesiánico milenarista ¿qué significa eso? el mesianismo es una idea que el mesianismo es una idea que dice que el ser humano la sociedad avanza por sí por sí un ciclo detrás de otro y que esos ciclos están centrados en la figura de un individuo llamado avatar que no tiene que ser un individuo histórico puede ser un simplanito por ejemplo Hércules es un avatar este Ulises el que fue a la Antípoda es un avatar los chicos del Popolú Jesús es un avatar muy bien se llama también Antropología el tema se llama mesiánico milenarista porque generalmente las historias mesiánicas están agotadas por un calendario en el caso de la cultura cristiana y musulmana y demás es el ciclo milenario por eso se llama milenarismo pero eso es porque estas culturas cuentan en términos de 10, 100 mil etc. otras culturas tenían otros ciclos parecidos pero ajustados a su propia forma de numerar en la tercera parte de pronto se empata con la primera y te dice cómo fue creado el ser humano de maíz y ya en la cuarta entra en cuestiones históricas incluso al final hay un acotamiento una señalización de eventos pero muy expuestamente señala eventos que ocurrieron hasta 1540 más o menos por ahí se puede deducir en qué época fue elaborado el libro parece que su versión definitiva estaría hacia 1550 la siguiente Opolú declara que el universo surgió debido la necesidad de la serpiente emplumada que en el libro se llama ¿cómo se llama? en ese libro bueno en Nahuas que sacó en Kiché con Kukukán en Maya y en Kiché Vukumats Viracocha en quechua, en quichén Vukumats, significa lo mismo Vuk quiere decir pájaro, Vukumats serpiente acuática la idea de la serpiente y el ave obviamente ustedes la entienden, ¿qué cosa es la serpiente y el ave? es una imagen de es un disfrazismo, es decir, son dos conceptos opuestos que se unen en un tercer concepto no hay que dejarlos tampoco en la dualidad no es una imagen de dualidad, sino de polaridad, serpiente, ave lo que se arrastra, lo que vuela, excel y lo van a encontrar en prácticamente todos los nombres de esta deidad, del ser creador en las lenguas mesoamericanas pues bien, dice el pueblo Vukum, que entonces no existía la superficie de la tierra y el texto lo dice con toda claridad, no es que no existiera la tierra, sino la superficie de la tierra, volvemos a un tema que ya mencioné, ¿qué quiere decir la superficie de la tierra? entramos en otra imagen polar, lo superficial contra lo profunda por ejemplo, un agua, ¿cómo se le llama la tierra? a ver tlal tic ¿de qué se compone? de tlal li, se omite ese sufijo que quiere decir tierra más el adverbio icpa superficial encima, sobre más el locativo el negativo muy bien en la superficie de la tierra es el nombre del planeta tierra ¿qué significa eso? los antiguos hacían una clara distinción entre aquello que podemos percibir y la realidad en sí obviamente nuestra percepción está limitada por muy bien que veamos oigamos, etcétera tenemos límites pero claros si quieren tener una idea de cuántos límites tenemos piensen que el sentido más agudo en nosotros los primates ¿cuál es? la vista bueno pues si entiendo los brazos ya ahí no me veo más es decir más de la mitad del círculo no lo veo así es peor todavía en otras palabras el sentido más agudo nuestro está limitado en el espacio por supuesto está limitado en lo mental está limitado psíquicamente también porque aprendemos a ver los colores como nos dice la cultura que son un pintor sabe que no son así los colores que realmente no hay un color definido que hay una gama infinita aprendemos a ver objetos porque son utilitarios los que no son utilitarios no los menos y terminamos viviendo en una cárcel de conceptos y a eso le llamamos percepción la percepción humana por lo tanto es limitada y eso se le llama la superficie de la tierra por oposición a lo que llaman la tierra lo profundo es decir la totalidad incluyendo su superficie es decir existe un mundo y de ese mundo hay un acotamiento muy definido y eso es lo que nosotros percibimos y sobre esos puntos elaboramos una intuición de la totalidad imagina que tenemos aquí un paisaje pero el paisaje está oculto ¿bien? yo pongo un punto por aquí otro por acá otro acá otro acá otro acá etcétera viene el científico y dice bueno eso es una montaña después que nos dice que es una montaña ya vemos una montaña para donde quiera que miremos a lo mejor es otra cosa pero seguimos viendo una montaña entonces por eso hay que tener un cierto cuidado con la percepción le pasa lo mismo que a la razón se puede engañar pero además muy fácilmente la prueba son los magos el mago es un experto en trabajar por la superficie de la tierra todavía más experto el político el político puede vender cualquier cosa absolutamente cualquier cosa esa es su profesión muy bien y no quiero hablar del político a fin de reconocerse a sí mismo y esto es lo interesante el Popol Vood dice que la serpiente emplumada era un conjunto de nombres un conjunto de poderes no un individuo dice al principio se llamaba así, así, así le da 13 nombres diferentes pero quería reconocerse por un solo nombre y por eso crea el mundo aquí encontramos una teología un poco diferente de la Biblia en la Biblia Dios es perfecto y crea el mundo por razones que mejor no nos metemos pero en el Popol Vood dice que la serpiente emplumada para nada es un ser perfecto la serpiente emplumada es un potencial de realización de cosas y si no se realizan las cosas se queda absolutamente frustrado podemos sacar un principio general la serpiente emplumada se frustra en cualquier persona frustrada se entristece en cualquiera que sufre tiene hambre en cualquiera que tiene hambre porque es la totalidad siendo la totalidad tiene que incorporar lo positivo lo negativo lo limitado esta es la visión mesoamericana de la edad creadora un potencial creador que necesitaba expresarse para llegar a conocerse a través de un nombre del nombre de serpiente emplumada ese nombre es integrado y es una integración máxima como ya les mencioné se compone de dos elementos que más opuestos no pueden ser por lo tanto el proceso creativo de poco o culo que nos dice es que que esos poderes tienden a a la síntesis de ahí que uno de los nombres que le dieran a Meteo cual fuera Nepa Nepa Nepanyuska el sintetizador el sintetizador de las dualidades otra cosa que quiero mencionarles y tiene que ver con este con este vaso maya aquí ven la historia de como los monos fueron golpeados por piedras se acuerdan del tema bueno pues la tercera humanidad que era de madera se comportó de manera arrogante y con mucha rigidez mental y debido a eso cayó un diluvio y los golpeó y los destruyó este es un tema que algunas personas piensan que es tomado el diluvio bíblico pero no tiene nada que ver no se trata de no hay familia se trata de monos y el diluvio no fue de agua fue de resina y piedras probablemente este texto lo explique esta es la caída de los monos pues bien dice el popor los monos que hoy viven en los bosques son la huella de una humanidad pasada entramos en una idea evolutiva de la biología los antiguos a diferencia de nosotros actualmente la mayoría de la gente no tiene idea evolutiva creen creen que fue mágico el asunto los antiguos no concebían que la creación fuera un asunto mágico si te lees los Vedas si te lees los libros antiguos de cualquier parte del mundo incluyendo lo de América va a ver que siempre se habla de una escala evolutiva de un desarrollo gradual solo ese desarrollo de la vida es lo que te sirve de ejemplo para seguirte desarrollando el plano de la conciencia si se trata de un asunto mágico pues estamos condenados pero después estamos en la fatalidad porque ya no hay nada más que hacer si somos imperfectos es porque Dios nos hizo imperfectos el ápice de esta doctrina que a mi juicio le invitaba es el Islam con las sectas bautistas las religiones bautistas que dicen que estamos predestinados desde antes de nacer para salvación o para destrucción pero lo que están diciendo que Dios no solo es un mago sino además un tirano totalmente autócrata que hace las cosas por puro capricho destina a un niño a sufrir y al otro a comer como usa así ¿verdad? esta no es la idea que tenían los mesoamericanos los anahuagas creían en una evolución y aquí voy a usar la palabra natural sin embargo debo especificar lo siguiente nuestra cultura usa la palabra natural de una manera muy poco natural ¿se han dado cuenta de eso? para nosotros ¿qué cosa es naturaleza? a ver si quieren mandar un mensaje en Facebook sobre la naturaleza ¿qué pintas? cualquier cosa de lo que no aparece en la naturaleza tú no pones un animal comiéndose a otro un bicho muriéndose de una enfermedad una quemazón no cositas bonitas es decir la naturaleza del mercado la fruta bonita la pobrecita lo que te llega al mercado esa es nuestra visión de la naturaleza es una visión que tenemos desde el siglo XVIII para acá se desarrolló la cultura francesa además se sabe exactamente cuándo y por quién se desarrolló esta noción y no responde a la realidad de las cosas los mesoamericanos no hubieran entendido nuestro concepto de naturaleza porque es un concepto aburrezado cursi y va a estar fuera esa idea la tiene gente que no va a vivir de naturaleza si ustedes quieren saber lo que es naturaleza se van sin mochila y sin teléfono ni nada 15 o 20 días a pasar hambre allá a ver si regresan a naturaleza entonces este cuando hablo de potenciales creadores de la naturaleza me estoy refiriendo a la real ellos no le daban un nombre tan dulzón ellos le llamaban a la naturaleza Tlaltecuti porque es femenino y masculino señor de la tierra que es Tlaltecuti así le llamaban a los nombres y con eso de señor querían decir tiene un componente masculino pero como tierra también tiene un componente femenino es antrófila dual es por la por usar la palabra correcta pero la mala representaban de qué manera tanto los nahuas como los mayas como todos la representaban como un monstruo con bocas por todas las coyunturas quiere decir te descuidas y te comen porque esa es su función porque sea mala te descuidas y te comas tenga en cuenta que nuestra cultura al separar al diablo como entidad aparte se enfrentó al problema de la naturaleza ¿te acuerdas de eso? es decir había un tercer punto ahí ¿cómo la declaramos? los maniqueos y demás sectas primitivas los gnósticos decían la naturaleza es mala y hay que trascenderla pero eso es porque te metes en un callejón sin salida se mantiene si no separan al diablo de Dios entonces vas a ver que la naturaleza en el mundo real lo contiene todo lo contiene todo por lo tanto bocas fíjense que la siguiente por favor uno de los contenidos más importantes del pueblo son las historias de los gemelos aquí les traje una de ellas como un gemelo que en este caso por lo que veo esto lo identificaría una espuma una espuma si el balanque tiene un parchecito de de Dios de los unas cubas están disparando sus patatas para tirar ¿qué cosa? sus patatas ¿eh? sus patatas para tirar un pájaro un pájaro que se llama Bucuccaquish que ahí no está por más razones les voy a decir este es el árbol del origen con la serpiente enredada la serpiente de la tentación esto es una imagen de un vaso maya del siglo 7 después de Cristo es decir esto no tiene la menor influencia bíblica sin embargo expresa más o menos lo mismo por esto que les comenté del simbolismo universal Funapú está disparándole a este pájaro que se llama Bucuccaquish vamos a escribir los nombres ¿qué quiere decir Funapú? Jun uno a el u es tanto el nombre de la serbatana como del tirador o el arquero o el flechador como de la caña así que este nombre significa el uno caña y es equivalente del náhuatl se acato ¿quién fue ese acato? el nombre de la última entidad humana física de que sacó a Panagües bueno Panagües y mayas también porque Seaca vivió de todas partes en otras palabras el mito de Junapú es una transliteración es una traducción si quieren alquiché del mito de Seaca por eso van a ver las mismas cosas por ejemplo cuando nació Junapú su mamá se lo llevó al monte y unos enemigos que había por ahí que hicieron matar ¿te acuerdas? de esa historia lo arrojaron sobre un maguey después al agua eso mismo lo van a encontrar en el mito de Seaca en los rastros de la moneda la lleva a los hombres es decir esa es la misma historia el hecho de que se diga con diferentes matices de este ángulo es riqueza mucho este señor le disparó por la serbatana quiero decirles que la serbatana es el elemento fálico en tanto ya saben que el uno se escribió en Mesoamérica como un elemento iónico que es lo contrario de fálico el machi hembra y por lo tanto es por sí ¿por qué le da nombre al avatar? bueno porque es un emblema de generación de creación los mesoamericanos no tenían ni misma palabra de representar la creación como elementos sexuales porque no quiere decir que la red eran a los sexuales los sexuales solo una de tantas formas como se manifiesta la creación pues bien esta composición también la podemos interpretar como el diámetro en el círculo es decir como el principio de la creación que con qué salió un número racional pues pregúntele a papá yo lo hubiera hecho con tres pero se le ocurrió ponerle tres puntos catorce quince nueve y no sé cuánto no se acaba muy bien este es una pu le dispara como lo están viendo ahí a un pájaro llamado que quiere decir siete resplandeciente y siete quiere decir mucho es muy resplandeciente muy elevado este pájaro por más señales tiene lengua de serpiente o a veces tiene rabo de serpiente o tiene escamas de serpiente es un pájaro o serpiente a veces aparece un pájaro con una serpiente con una serpiente con pluma con alas en Norteamérica y aquí con puras plumas pues bien este pájaro es el emblema de qué finalmente es un quesacuatro porque el avatar está tirando el emblema de quesacuatro qué representa en esa función la serpiente es un pluma Bukukakish es el emblema de una generación mesiánica anterior si se van a Grecia van a ver más o menos el mismo tema primero estuvieron los dioses fueron destronados por quienes por los gigantes y los gigantes fueron destronados por los primeros humanos y después los humanos se metieron en otra guerra y a su vez hubo es decir siempre hay una convulsión dramática que elimina un ciclo para que renazca otro en la India van a ver los mismos ritos son las guerras entre los dioses por supuesto son metáforas no se trata de que haya una violencia literal en la sustitución de las eras este mito lo que quiere decir es que las eras son destronadas son derrocadas son derrocadas por la serbatana por el elemento solar la serbatana es la flecha es la punta el cuchillo el elemento solar el elemento solar es válido pero no lo interpreten como masculino porque en realidad él fue derrocado no solo por una punta sino también por su otra parte llamada él va a ver que él va a ver que es un hombre femenino como vamos a ver ahora pues bien entonces no no hay que alarmarse por estas historias tan dramáticas que aparecen en el Popor Rubén que le hicieron la atrocidad y media al pobre pájaro un cacís de cual a su vez a ellos los mataron de la manera más atroz la cabeza renació y al otro lo estaba persiguiendo y terminaron moliéndole los huesos y echándola al río ¿te acuerdas de esa historia conmigo? esas son imágenes muy expresivas para denotar algo mucho más abstracto y no tan violento aunque si tiene su doce de violencia por ejemplo cada vez que una religión se agota las religiones duran como las lenguas grandes duran unos dos mil años lo cual debería ponernos en la pista de que las religiones sinceramente son funciones de la comunicación pero bueno cuando se agota una religión ¿qué pasa? los sacerdotes empiezan a poner extremistas porque se les está agotando el material empieza a haber guerras religiosas la historia del mundo es una sucesión de ciclos bastante crueles que tienen como tema las creencias de la mente y a su vez cuando aparece un avatar ¿cuál es la costumbre? no cuelgan de cabeza lo queman le arrancan la piel cualquier cosa esa es la costumbre ¿verdad? el otro elemento la tercera parte es la creación del ser humano de maíz aquí les puse directamente la frase porque no se puede mejorar dice que después de mucho deliberar y buscar los poderes de la serpiente enbrumada e insisto en esto después de mucha deliberación no fue por obra magna fue mucho tiempo sudando y buscando y batallando hasta que dieron por lo que debía ir en la carne y la sangre humana que es la mazobra entonces molieron el maíz amarillo y maíz blanco y la abuela de los dioses hizo nueve bebidas nueve bebidas significa nueve energías nueve influencias no me quiero entender aquí porque esto involucra ideas esotéricas de los mayas y donde se aplicaron es decir ellos consideraban al ser humano como una composición de bebidas les puedo decir muy rápidamente que en el plano físico nos consideraron como la secuencia de cuatro rumbos ¿se acuerdan de esos cuatro rumbos? el este hacia arriba oeste norte y sur el este representativo de bueno el sur representativo del cuerpo físico el este de la energía vital el norte de la mente y el oeste de las emociones y de la parte profunda de eso es uno de tantos simbolismos que tiene esta esta como visión a su vez esto se extiende en un eje vertical con una serie de cortes y demás en otras palabras la visión que tenían los antiguos es que somos una composición de elementos y que por ejemplo eso cambia mucho la forma de bebidas digamos hay una lámina del pódice feyer bari que algunos ustedes recordarán donde se ve una persona que muere y que pasa cuando se muere se descompone en varias partes no se muere todo a la vez incluso en esta visión uno puede morirse en una parte y seguir caminando por la calle pero estar desconectado para otras para otros ministerios es decir es una visión bastante diferente de la que nosotros tenemos también el concepto de vida mismo era diferente no es que llegamos a ser y ya estamos aquí y ya nos vamos y eso refleja el tema como por ejemplo al nacer nosotros le damos a eso que nació si tiene formita humana le decimos humano y le damos como regalo de nacimiento una cosa que se llama derechos humanos y al darle derechos humanos le nascolamos la Biblia y dice si porque aquí dicen te he dado la naturaleza para que te la coma entonces ya lo convertimos en religión entonces tengo derechos ni por asomo pensamos en un paquete de deberes humanos el asunto no está equilibrado y por eso nosotros le llamamos a ser humano humano uomo omo humano tiene esa raíz hom hum asociada con el humo por cierto pero que en su origen significa ur otro nombre del humano es individuo del latín indivisos único los mesoamericanos no reducían al ser humano a una individualidad indivisible y valga la redundancia sino que le llamaban como los nahuas por ejemplo los nahuas pusieron la pauta de la ideología mesoamericana porque usaban la lengua común es decir lengua elaborada por todos para reflejarse a sí mismo y le llamaban al ser humano tlácata de la raíz tlác que quiere decir mitad es otra y de amistad por supuesto no quiere decir literalmente una mitad quiere decir una composición un compuesto eso es el ser humano ustedes pueden ver que la idea de que somos uno produce unas especulaciones filosóficas y religiosas muy diferentes de la idea de que somos mitad si soy uno yo soy divino de nacimiento y tengo ciertas prerrogativas y demás y voy a terminar besándole los pies a Dios por toda la eternidad pero si soy mitad tengo un problema todavía no estoy completo y tengo que completarme y quiero completarme y para completarme tengo que multiplicar esa mitad ¿por qué? mitad por cuatro es doce yo quiero uno para conseguir esa habilidad tengo que multiplicar la mitad por dos y ese dos también recibe el nombre teológico un nombre equivalente que es Nahualí duplicado en otras palabras según como definas al ser humano y a la situación humana incluso al universo a la naturaleza así van a ser las conclusiones filosóficas que saques y esas conclusiones van a modelar de determinada manera tu trabajo en la vida por lo tanto para entender a los mesoamericanos tenemos que hacer un poco de fuerza salir de concepciones habituales que damos por hechas y que la verdad es que se puede revisar todo esto está colocado de alguna manera en la idea de ser humano surgido de maíz ¿por qué maíz? ¿qué quiere decir esta historia? primero que pasaron su trabajo para conseguir el maíz aquí estaba creciendo una isla en el medio del océano primordial esa isla se llama Mayakuzamite o Cozumero que quiere decir isla blanca y en agua se llama asplante que también quiere decir tierra blanca tierra radiante al fin allí había un árbol y en la sombra crecía la semilla ¿qué quiere decir esto? ¿por qué? ¿por qué el maíz? a ver quién me explica eso ¿por qué se usa el maíz como el tema de la carne humana? de la vida humana primero por lo básico es el alimento y sigue siendo el alimento por esta sombra así sí eso lo sí lo que quiere decir con esto así como el maíz no se da de forma natural sino que es producto de continua selección de cepas durante miles de años hasta dar con una cosa tan noble como el maíz y por lo tanto el maíz está supeditado a la existencia humana y se extingue con el humano así ser humano es un esfuerzo constante deliberado para tratar de ser humano no se trata de nacer y ya se trata de que quiero ganar en otras palabras la idea del ser humano de maíz implica una idea subsidiaria la del ser humano responsable responsable de la cultura porque el maíz es la plata cultural por excelencia por eso inmediatamente después ya no se lo puse aquí pero inmediatamente después de esta expresión el Popopú dice que salieron cuatro seres humanos muy perfectos y la serpiente en plumada les dijo este fue lo primero que habló con el ser humano y su contrato fue ok ustedes cuiden de la ciudad y nosotros la serpiente en plumada les daremos conocimiento cuiden de la ciudad no les digo cuida la misma o cuida de la naturaleza cuida de la ciudad cuida de las relaciones cuida de las normas la el símbolo de este contrato de la serpiente promueve al ser humano es el templo mesoamericano por excelencia ¿cuál es ese templo? a ver aquí tenemos una montañita un riacho ¿verdad? aquí tenemos un plano unas milpitas y de pronto llegaban los mesoamericanos y en ese lugar tan idílico ¿y demás que hacían? hacían unos cuadros así pero bien marcados y para que se marcaran todavía más los ángulos rectos le hacían etapas y después una escalera el emblema de lo deliberado lo cual no quiere decir que no fuera fluido pero es el emblema de lo deliberado esa es la pirámide es una búsqueda deliberada de ascensión no es que cayó ahí porque cayó no es vamos a la punta de la Roma porque ya está no aunque tenga una Roma detrás como pasa en Teotihuacan allá atrás hay una montaña considerable pero no yo quiero hacer la mía aunque sea más chiquita pero quiero que sea la mía esta es la propuesta creadora mesoamericana la siguiente por favor para entender este libro es necesario considerar lo siguiente primero el Popo el Popo contiene los principales mitos fundadores del México es un resumen un completo segundo estos forman parte de la tradición universal no son exclusivos de acá tres estos mitos aparecen recogidos en los vasos mayas del periodo clásico es decir no son algo moderno cuatro tienen un marco calendario no son mitos villanos son mitos con calendario y cinco el Popo tiene cuatro niveles de interpretación por lo menos pero claramente distinguibles cuatro niveles uno es histórico otro astronómico otro ideológico y por último el esotérico la verdad no me atreví casi a escribir la palabra pero es que no tengo otra para expresar se trata de información esotérica o soterrada o oculta como ejemplo de lo que les estuve mencionando aquí tienen un vaso maya donde se ve que si pero cae un pedruco cayó una piedra cayó un meteorito y rompió un templo claro esto es una imagen de la caída de un mundo de cuando desaparece un sol los soles se miden en su secuencia las eras cosmomónicas se miden por su destrucción eso es lo que marca el tránsito entre una y otra entonces es como el armagedón maya este mito te lo vas a encontrar en el apocalipsis de la biblia y te lo vas a encontrar en los velas y en el corán y en cualquier otro libro de la tierra en otras palabras los mitos recogidos en el popo forman parte de la tradición universal este es el ejemplo que les pongo la siguiente por favor esta imagen la tomé de un códice maya muy poco conocido que se llama Chilambalán de Menabrito y que es lo que tiene a ver definición técnica de este diseño se reconoce bien aunque está muy borrado es básicamente lo mismo que hay en el centro de la piedra de los soles lo que nos dice para empezar es que ese diseño de la piedra de los soles no es mexica ni en agua es género para empezar lo vas a encontrar entre los zapotetas entre los zapotetas hay algo similar etc pero además este diseño nos habla de ciertas épocas creadoras son cuatro épocas o cuatro soles el sol de agua el sol de tierra de aire y el de fuego y por último el sol de movimiento el glifo del sol de movimiento es su totalidad todos en conjunto conforman el glifo olin o movimiento se llama olin en agua en maya se llama cabán y significa movimiento ¿por qué le menciono esto? porque hay una interpretación moderna no autorizada no correcta incorrecta se dice que los mayas solo conocieron cuatro eras creativas esto es absurdo esto es simplemente absurdo eran parte de Mesoamérica y Mesoamérica estaba antisubio es decir en Perú en toda América se manejaban cinco eras creativas por lo siguiente no se trata de eras en secuencia lineal las eras creativas se disponen así este es el signo de agua por poner un ejemplo este es el signo de tierra este es el signo de fuego y este es de aire y su conjunto conforma este signo ¿se acuerdan? que básicamente es esto el óleo el signo de movimiento por lo tanto la quinta era no está en secuencia lineal con los demás la quinta era está en el centro en la posición central ocurre la creación no puede ocurrir fuera de la posición central es cuando se interseca el aquí y el ahora el tiempo y el espacio lo que tú quieras las creaciones en todas las comodidades de la tierra ocurren en el quinto punto no está en el cuarto en nuestra visión occidental lineal uno piensa bueno después del 1 viene 2, 3, 4, 5 y hasta un 6 si tú quieres en los lados por ahí en una visión mesoamericana cíclica radial es muy diferente después de un 5 no puede haber un 6 ¿qué es lo que es después de un 5? todo otra vez porque 5 no significa 5 significa todo 5 es un emblema de totalidad por eso el quinto solo es movimiento se cambia la cosa y empezamos de nuevo es la idea sí movimiento 4 su nombre propio Nahu Yoli hay muchas maneras de interpretar el Nahu desde por el hecho de que en la geografía mesoamericana que pone el este arriba el sol marca este signo en los sorticios y este signo es el emblema de la conmovisión mesoamericana porque el movimiento del astro lo que te permite se usa como base de un código que te permite identificar lo demás eso para empezar hay otras cuestiones también por el hecho de que el Nahu resume una estabilidad y la estabilidad está simbolizada por el 4 es el número 4 es decir tenemos el número 1 como el de las formas embrionarias el número 2 como el de la primera polaridad el número 3 como el de crecimiento de la relación el 4 como el de la materialización o estabilidad y el 5 como la toma de conciencia o de centro por eso en la piedra del sol como donde quiera vas a ver que en ese centro que es donde dibujaban un ojo o un rostro el quinto es la toma de conciencia entonces vamos a salirle al paso a esta idea incorrecta de que los mayas solo tenían 4 soles esta idea sale de lo siguiente si es saber poco poco vas a ver que hay una humanidad animal otra la siguiente humanidad fue de que material de barro la otra y la otra de maíz como somos la humanidad de maíz pues uno dice bueno ya se acabó son 4 soles pero no la humanidad del maíz está dividida en dos hubo una transición por el medio muy fuerte que también queda expresada en el Popopu y eso lo vamos a ver ahora otros mitos que aparecen acá en esta historia son bueno ya les comenté la creación del compo por la serpiente plumada el mito mesiánico mesoamericano que aparece muy delimitado la peregrinación en el Popopu van a ver que se describe como los pueblos vamos a decir mayas pero en realidad todavía no eran ni mayas hace muchos milenios de esto estaban peregrinando para buscar un lugar desde el cual pudieran ver la luz se ha especulado que eso puede significar que pasaron por el norte de la tierra donde durante nueve seis meses no ves la luz no sale el sol y eso dejó una marca muy profunda también vas a encontrar la misma marca de los mitos griegos hablan de un país donde no sale el sol sin embargo yo siento que esto tiene una explicación más esotérica más simbólica e incluso más astronómica es lo siguiente cuando Popopu relata que por fin los mayas llegaron a ese país que andaban buscando Sanáhuac de pronto pudieron observar que el sol subía hacia el centro del cielo esto solo se puede dar entre los trópicos por lo tanto parece una referencia astronómica que dice vamos buscando aquella sección del planeta tierra donde se puede ver el paso sanitario del sol esto era muy importante para ellos es un símbolo de un día sin sombra es un símbolo de no tener sombra de llegar al centro a la perfección y es la clave del calendario pero eso lo veremos después y por último ya lo que se establecieron en este país el libro dedica muchas páginas a describir cómo tratarnos de ir a Tula un lugar llamado Tula que no es la Tula del estado de Italia estamos hablando de miles de años antes de que se construyera la Tula algunos historiadores dicen que es Teotihuacan pero de hecho antes de Teotihuacan Tula es una ciudad mítica Tula es el ombligo del mundo el centro donde fueron a autentificarse y allí les dieron sus insignias reales sus insignias de jueces directos y otros y les enseñaron a ordenar la sociedad lo vas a encontrar en cualquier historia por ejemplo en el éxodo de la Biblia vas a ver que por ejemplo saca de Jip a través del agua que se separa fíjate que hay nuevas las primeras los tiene 40 años que es un número circular redondo un número de organización dando vueltas entre montañas y de pronto extrae de un lugar por allá donde gobernaba un tipo armado en Jip las leyes ¿te acuerdas? y Jip le dijo ok yo te voy a dar esto pero a cambio tú tienes que tomar mi hija como esposo y su hija resulta que era una prieta era negra y además por más señales se llamaba cifra ¿te quieres decir cifrado? en fin no quiero meterme en esoterismo pero van a ver la misma historia por todos lados en unos pueblos más materializados en otros más espiritualizados pero en el fondo de los mitos y no esperen encontrar hechos históricos reales detrás se trata de hechos míticos también reales pero míticos la siguiente aquí les puse un solo ejemplo de esto que voy a decir los mitos de Popolú son parte de la tradición mítica universal luego no hay que pensar que porque una cosa como la trinidad aparece en el Popolú necesariamente sea de influencia cristiana porque entonces hay que pensar que la trinidad hindú también es cristiana igual que la egipcia en otras palabras hay temas míticos universales que si no aparecieron en el Popolú habría que explicarse por qué no que aparezcan en normal es muy curioso pero esa es la cuestión de los discípulos de la creación 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 entre una polaridad entre una polaridad y el cuadrado que es la manera de la creación 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 es el número de la divinidad pero por otras mil razones porque percibimos en términos ternarios porque razonamos en términos ternarios no podemos como seres perceptores no podemos ver una cosa estrictamente dual siempre tenemos que ver un tercer punto y la maña que nos hacemos de todo lo que ocurre es un tercer punto pero esto sería para otro día en otras palabras si encuentran aquí un texto que dicen que es de origen cristiano tan específico como este estos tres son el corazón del cielo y que le da nombre propio incluso bueno no es necesario llegar a una hipótesis de traslado de contaminación cultural para explicárselo de hecho le repito si ese texto no existiera uno tendría que preguntarse por qué no existe si es lo que está en el resto de la tradición universal no creo que un cristiano le hubiera dado estos tres nombres a la santísima triera ni menos en aquella época es evidente que el texto es original esto atajando ideas que circulan por ahí la siguiente bueno estos mitos aparecen recogidos en vasos mayas de los periodos clásicos y epiclásicos en otras palabras el hecho de que aparezcan en vasos mayas mil años anteriores a la llegada de los europeos descarta por completo el tema de la contaminación europea que es una marca que tienen los antropólogos tan fuerte que incluso abren las primeras páginas sobre el popo en internet y te van a decir eso que hay una cierta influencia europea no, no, no en absoluto el análisis del texto demuestra que se trata de un texto de tradición los textos de tradición no son tan manipulados y menos en aspectos esenciales lo que pasa es que tanto en la antropología como incluso en algunos sectores de la tradición se ha puesto de moda minimizar al México quitarles porciones es decir si esto lo tienen los cristianos entonces ya no puede estar aquí no, no sea reactivo porque finalmente hay una diferencia de 10 mil años entre ambas culturas y que existe un elemento aquí que te da precisamente la herramienta para poder entender por qué existe en el viejo mundo les puse como ejemplo de esto que les digo este texto en este texto de Popo Luz se habla de un murciélago al que le cortó la cabeza a una pu y lo ven en un vaso de mil años o mil y pico de años antes la cabeza el murciélago que le cortó en fin todas las historias del Popo Luz se pueden encontrar en los vasos mayas lo que no quiere decir que todas las historias de los vasos mayas aparezcan en el Popo Luz eso lo vamos a ver ahora en el siguiente en los vasos mayas hay mitos que no aparecen en el Popo Luz tenemos en cuenta que el mismo autor del libro dice ya no puedo ver el original y que por lo tanto es muy probable que parte de la información no la haya copiado entonces entendemos por qué en los documentos originales que son los vasos si aparecen mitos y porciones que no están en el Popo Luz pero que sin embargo si aparecen en el resto de los textos de Anagot les puse como ejemplo el tema de el príncipe frente al espejo detectan el espejo aquí de Oxidiano esa lámina negra ese tema del príncipe frente al espejo a ver quien recuerda donde aparece es una historia de es una historia muy importante de la leyenda es una leyenda de ese agatopista él era príncipe y de pronto llegó de Catricoca y le mostró su propio rostro en un espejo y al verse en el espejo él reconoció ciertas cosas que lo llevaron a ser otras entiéndase comer ojos que a su vez lo llevaron a ser otras cosas mucho más dramáticas como era el reino y irse a la zona maya y que con el tiempo justificaron su nombramiento como que sacó pues bien este tema aparece claramente simplificado entre los no aparece en el Popolum pero si en los vasos mayas en otras palabras es parte del mito original del Popolum ¿alguna cuestión sobre esto? mil tremendas y en el contexto que lo hizo pero además ¿cómo se lo dijo? le dijo ¿tú crees que tú eres eso que te dicen que eres? ¿quieres verte de veras? y le mostró un espejo no es que sea literario el espejo quiere decir que le hizo en la historia de Buda aparece algo similar él estaba debajo de un árbol y aparece el Mara que es el demonio de la tentación y adopta su propia forma y le dice ¿cómo sabes que tú eres tú y no yo? ¿cómo sabes que esa impecabilidad es real? ¿y qué fue lo que hizo Buda? bueno Buda hizo algo ahí es el tema de las tentaciones van a encontrarse las mismas tentaciones en la historia de Jesús dichas de otra manera porque es otro pueblo pero vas a ver que son los mismos temas y lo vas a ver en la historia de ese acato y definitivamente en la historia de Jesús la siguiente por favor otra cosa muy importante es esto a diferencia de los mitos que aparecen por ejemplo en la Biblia o iba a decir en los Vedas pero los Vedas tienen calendario en el Corán esos mitos de la Biblia en el Corán no tienen una secuencia calendario los mitos de Popol Buh eran expresados leídos y creídos en un contexto calendario muy específico que los marcaba de hecho que los generaba se puede encontrar una interacción entre el mito y calendario de su américa de una manera muy clara el calendario tiene ciertas épocas que reflejan las épocas del mito y por detalles mucho más sutiles el calendario tiene signos que marcan el nombre de los años y de los ciclos que son los mismos signos que usa el mito para desmarcar a las épocas por ejemplo ya vimos una época que se llama Naubioli cuatro movimientos es un glifo calendario con una función pues bien el marco del popol el marco del libro completo sobre todo de su parte creativa original son estos ciclos que aparecen acá de manera que no se imaginen un proceso creativo que ocurrió en una semana o en un año no son ciclos que llegan a los 28 mil cuatrillones de años 28 mil cuatrillones contando ese 26 mil más todo lo demás es decir son ciclos realmente cuando hablamos de los dioses de la serpiente plumada estamos hablando de procesos naturales con tiempos más que suficientes para haberse desarrollado por sí mismo aquí les quiero mencionar un principio en la conmovisión desamericana el universo no necesita de nada fuera de sí mismo para desarrollarse tiene todos los potenciales no necesitas nada de fuera lo cual implica que es infinito en el tiempo y el espacio de hecho comento no voy a decir el nombre pero allá en la ENA he estado discutiendo con un respetado profesor que me decía los mayas concebían el infinito en el tiempo pero no en el espacio siendo que le daban aquí en el espacio el mismo nombre lo decían con la misma palabra entonces hay que verificar las cosas la parte histórica de Popolú se acota con el calendario civil que algún día lo estudiaremos acá que era mucho más cortito el calendario civil digamos que abarca hasta aquí más o menos pero el calendario cosmológico abarca todo eso con nombres propios como pueden ver es decir estos son los nombres de los órdenes y esto es el número números figesimales obviamente por eso tras literal los adecimales no están compuestos con ceros entonces al leer las historias de Popolú sería interesante de hecho asociar literalmente la realidad es lo que dice el libro yo he encontrado referencias desde ese momento que se dice que se cuadranguló y se midió y se llegó a un punto hasta hasta este orden los demás la verdad no les he encontrado ninguna referencia pero sería interesante seguirlo buscando la siguiente por favor por último les quería decir que el Popolú tiene cuatro niveles de como les dije de interpretación de comprensión en el histórico es muy simple hay elementos históricos por ejemplo cuando te dice que los pueblos pichar luchar contra no se quien eso son cosas históricas que se pueden rastrear de hecho incluso cuando te dicen que el universo surgió y después vinieron los vegetales luego los animales luego el ser humano eso es histórico se puede seguir en secuencia histórica pero no es la única interpretación hay otra que es astronómica digamos una pú que se puede interpretar como la luna y el sol y cuando empiezan a investigar el mito ves que das con los ciclos de esos astros sus momentos de convulsión etcétera esa es otra interpretación hay otra que es ideológica todavía hoy los sacerdotes mayas consultan ese libro en sentido ideológico es decir para encontrar consejos sobre cómo proceder para encontrar ideas de cómo hacer las cosas tiene moralejas y por último eso mismo se puede interpretar esotéricamente la distinción entre esotérico y exotérico es que el lenguaje esotérico hombre están al revés las palabras les ruego me disculpen pero esta es con X y esta es con con S el lenguaje esotérico es de naturaleza metafórica y alegórica pertenece a una cosa que los antropólogos hoy llaman tiempo del sueño quiero decirle que los antropólogos lo dicen con un cierto dejo de burla aunque con mucho respeto dicen no estos pueblos pertenecen al tiempo del sueño porque no tienen una noción objetiva de cruzar este tiempo por lo tanto ellos viven como se usa como ejemplo de esta forma de expresarse a los pueblos de de Australia sin embargo ustedes acaban de ver un calendario mucho más exacto mucho más lineal mucho más todo lo que te dé la gana de decir que no es interromayas definitivamente tenían una aguda conciencia histórica no es que pertenecieran al tiempo del sueño como si eso fuera una enfermedad se trata de que además de esa conciencia histórica también tenían otro tipo de conciencia que nuestra historia no recoge que nuestra conciencia histórica no recoge que es conciencia de ciclos conciencia de que las causas se repiten puede que los efectos varíen un poco pero las causas se repiten y no se repiten por maldición ni mecánicamente sino porque la naturaleza de nuestra percepción es cíclica estamos condicionados para ver condicionados para ver lo que se repite las cosas que pasan de una sola vez por una sola vez y definitivamente no la vemos no la percibimos no sabemos que existe solo vemos ciclos esta confesión de que el libro tiene una dimensión esotérica queda registrada en su prólogo cuando dice hay aquí la declaración de lo que estaba oculto y fue iluminado por los creadores los constructores es decir estaba oculto y fue iluminado por ellos entonces estos creadores que aparecen en poco son también las claves de decodificación de lo que estaba oculto en su momento hablaremos un poquito más de eso siguiente y por eso lo hablamos ¿alguna cuestión? si si cuando hablas de tiempo espacio infinito y hablas de la visión cosmoastronómica ¿en dónde situas el tiempo este tiempo que marca todo un calendario el trigonésimo de una de una mira cuando manejas un calendario que tiene ocho quintillones de días está claro que eso no se refiere al tiempo real el universo según los científicos actuales no sé ellos le dan trece mil setecientos millones de años desde Big Bang para acá eso cabría dos trillones de veces en la duración que le dan los mayas dos trillones de veces entonces en mi opinión esas cifras tan grandes esas cantidades tan grandes son una imagen del tiempo infinito para empezar es decir si yo no puedo expresar lo infinito porque no me cabe voy a usar por lo menos algo sumamente grande que una sucesión de veinte treces porque el veinte y el trece son justamente es que da la casualidad que ese número se compone con veinte órdenes cada uno con el número trece entonces creo que primero hay una lectura simbólica pero me parece que también hay una lectura física literal que refleje hechos reales de la naturaleza no sé pero definitivamente por lo menos los órdenes más bajos ellos los interpretaban como duraciones literales es decir los soles tenían una duración literal no eran simples abstracciones por ejemplo tenemos un ciclo muy importante que se llama precesión de los equinoccios que dura veintiséis mil años ellos lo dividieron en forma de estrella por cierta razón estrella de cinco puntas por lo tanto cada ciclo duraba cada sol duraba cinco mil doscientos años y no podía ser de otra manera porque entonces hubiera desajustado eventos astronómicos importantes que era lo que les daba digamos ese ciclo veintiséis mil años es una ley de la naturaleza y su división guinaria es otra ley debido a como se comporta Venus etc en otras palabras estas fechas además de su poder simbólico tienen un poder factual representan hechos reales y no solo representan hechos pasados sino también hechos por venir si tú tienes un calendario cíclico un calendario que no solo tiene un cero inicial sino también cero final después de lo cual entra en otro ciclo con otro orden una fecha no solo describe lo que pasó describe lo que puede pasar de manera que en este calendario historia y profecía era la misma cosa era inevitable que estuvieran pegadas no se trata de que a un maya se le ocurrió decir profecía se trata de que la cultura tenía esa necesidad de expresar la profecía porque era era algo evidente para ellos era algo natural de no haber tenido profecía uno se preguntaría donde quedaron los libros proféticos que no los encuentro porque si yo tengo un calendario de tales características y tengo un registro histórico está claro que estoy adelantando fenómenos adelantando sucesos en otras palabras el calendario tenía un poder fáctico un poder de realización un poder además de su gestión sobre la gente porque si tú estás esperando bueno lo vemos en nuestra cultura nuestro calendario no es profético es un calendario lineal abierto y bastante amor pero aún así le hemos dado un peso sugestivo a las fechas que terminan en tres ceros entonces allá en el año mil se formó tremendo rollo porque la gente decía que se iba a acabar en el dos mil también en tres mil tú vas a ver que va a ser lo mismo si dura nuestra cultura luego estamos psicológicamente y socialmente condicionados a darle autoridad a las cosas que nos sugestionan que nos impresionan aunque sean caprichos nosotros vivimos hoy en el dos mil trece por capricho cultural si viviéramos en otra cultura este año se maría de otra manera digamos el año dos mil para los musulmanes no fue dos mil fue mil cuatrocientos y cacho ves entonces tenemos que tener en cuenta que eso también afectaba a los mesoamericanos es decir sus símbolos los afectaban a ellos haciéndoles que interpretaran el mundo de acuerdo a esos símbolos y trataran de adaptarlo a esos símbolos nosotros por ejemplo te encuentras esta señora que vino por aquí me dejó un libro muy amable la señora que me me dice Dios tiene que existir ¿sabes por qué? ¿cuándo has visto un vaso que se haga así mismo? un vaso necesita un ceramista que lo haga pero es que esa señora no se pone a pensar ese ceramista necesito otro que lo hiciera entonces el ceramista no se hizo de nada entonces tú me vienes a decir que todo lo que existe tiene una causa pero Dios no tiene una causa digo estás violando lo que me acabas de decir te lo violas con lo mismo que me lo dices tenemos entonces que tener en cuenta que nuestras unidades culturales nos impresionan fuertemente y esa persona está dispuesta a tomar un arma e ir a matar por esa creencia o a matarse como ha pasado si queremos entender una cultura ajena lo primero es tener la humildad y desnudarnos un poco de estas ideas cristianas que tenemos no porque sean malas son equivalentes yo las veo equivalentes yo no veo que haya culturas superiores e inferiores sino que son equivalentes una desarrolla más una cosa otra otra por ejemplo los mexicanos desarrollaron los jitomates los europeos desarrollaron el queso y mira salió la pizza los chinos pusieron la masa entonces este eso por una cuestión de principio para no juzgar ya una vez que tenemos esa posición de principio entonces podemos analizar detallitos como por ejemplo que el calendario de los cristianos es una digamos iba a decir una porquería pero como le dirías más fino más suave cosas que podemos aprender de otros así de sencillo y los mesoamericanos nos pueden enseñar en algunos ámbitos de la cultura alguna cuestión mira el mayor desarrollo de esto quedó en unos documentos nahuas donde te dan los nombres de esas cosas y en unos documentos ya pictóricos códices mixtecas donde aparecen tres códices mixtecas el borgia el feyerbar y el laud tienen estas cosas tienen nueve símbolos para describir la composición de un ser humano o de la casa cósmica como le llamaban la casa del ser humano esto ya sería meterlos en otro en otro terreno muy diferente yo no quiero sonar demasiado místico y menos frente a una cámara ¿comprendes? pero sí por supuesto estas ideas energéticas que tenían los orientales o que tienen los orientales sobre el mundo pero no solo los orientales están también en cristianismo esotérico en el islam esotérico estas ideas energéticas reflejan hechos reales de la naturaleza por supuesto que estaban en Anáhuac y en el Perú en todas partes porque simplemente basta con entonarse un poco y ya lo ves porque mencionabas algo de un codice donde se separa o se desniembra el cuerpo humano si a ver si te lo puedo dibujar más o menos si esto quería decir que la composición energética del cuerpo humano a pesar de que yo lo desmendrara o separara sigo existiendo depende de lo que le llame yo si yo es el nombre la pobre y demás ya no este ese codice que se llama el auto se ve un esqueleto cayendo a la tierra la columna lateral forma una espiral y eso es muy importante sale una serpiente por aquí que es mati o la mente los procesos mentales sale otra por aquí del ombligo sale una de la boca que es y así se descompone en cinco partes este individuo las ideas decían que tenemos una composición básica cuadrangular con un centro que se despliega en digamos como una pirámide de trece escalones y siete y siete planos algo así si quieren un día le dedicamos una lección entera a eso pero no quiero mezclarlo con esta cosa es más quería anunciar que los encuentros de los sábados van a contar de ahora en adelante Juan Carlos me prometió encargarse de ciencias torpeales así que van a contar de lo siguiente una hora de repaso de náhuatl una hora de ciencias tortecas que es calendario básicamente y una hora de modelo torteca de desarrollo humano que es esta cosa así que ahí vamos a especular discutir incluso recuerden que las cosas mesoamericanas anahuacas no están no te la ponen en la punta de la lengua hay que buscarlas hay que rastrearlas hay cosas que se perdió mucha información otras son muy esotéricas y por mucho que uno trate de ponerse en el pellejo de los antiguos siempre te asaltan ideas occidentales entonces es un trabajo incluso de discusión de discutir temas y decir bueno yo creo esto yo creo lo otro a ver a qué conclusión se llega y después de practicar para ver si funciona o no porque si no funciona por muy anahuaca que sea yo sugiero echarlo a la basura lo que funcione alguna otra cuestión sábado de 10 y media a 1 solo en cuantos de a 50 minutos si algo más que comentar piensen tenemos un tiempo todavía ¿hay la diferencia entre dualidad y dualidad porque mira dualidad se llama en filosofía bueno en historia de la religión se llama maniqueismo por una religión ahorita la de los maniqueos una cita sorastriana que que fue la que introdujo esta idea de Dios y Diablo por separado como entidades individuales por lo tanto irreconciliables hay dos maneras de ver una dualidad como una unidad que se sepa momentáneamente o como dos cosas que desde el origen son duales y que nunca se van a reconciliar esta idea es filosóficamente incorrecta porque no porque no sea posible sino porque nunca la podremos demostrar todo lo que podemos entender en el mundo pasa por nuestro sentido pasa por nuestra unidad y a su vez esa unidad la reflejamos fuera yo creo que el universo no se puede explicar la existencia no se puede explicar con números si dice que es unidad que es dualidad que es santísima trinidad eso es propio de la mente es la mente además no cualquier mente la mente del simio la que piensa en términos de números y es la que trata de explicarse las cosas apelando a cantidades yo creo que lo mejor que podemos hacer con los números unidad dualidad etc es describir como funciona nuestra psiquis el mundo sigue siendo un misterio el mundo sigue siendo mucho más de todo lo que podemos percibir o de todo lo que podemos razonar ahora bien a fin de no quedarse en ideas tan arraja tabla como el bien y el mal Dios y el diablo algunas religiones han llegado a concebir la dualidad como una polaridad macho y hembra por ejemplo no es que sea bueno y malo es que simplemente son complementarios para una tercera función en la cual se justifica los polos no existen por sí piensa en el polo norte y el polo sur no los podemos abstraer de la tierra no los podemos sacar si quita la tierra quita los polos son nombres que le damos a dos funciones de la misma cosa esta era la idea que había en Mesoamérica a esas funciones en náhuatl le llamaron omezihuatl y omezihuatl ¿se acuerdan de esos nombres? a ver vamos a describir que significa que cosa bueno vamos a no de hacer una traducción con eso prefiero quedarme que se llamaba omezihuatl que es la parte hembra y omezihuatl que es la parte masculina y todo esto estas dos polaridades se complementaban en que? en Hometeo por eso el jeroglífico Hometeo era el triángulo es decir no es un par de cosas son tres cosas el triángulo específicamente el triángulo ya sea con tres flores o con tres puntos o como aparece en los códices en mixtecas con un nudo adentro ¿se acuerdan de decir el triángulo? pues bien ese triángulo es lo que da origen a un concepto subordinado que se usa muchísimo que es el de el doble triángulo interrupto el chiwi chiwi significa el ciclo y es aquello que media entre el tiempo inconmensurable que no se puede sujetar a nada y el tiempo lineal que nosotros vemos que cosa es el ciclo ciclo mítico de hecho a ver cuestiones si si no libro sino discusión como ya les dije conversaciones discusiones experimentos y cosas así por ahora no libro porque no me atrevo a la parte antropológica pues si se investiga y se escribe pero estas ideas anahuacas no funcionan si no nos sirven y ya eso es mucho más delicado ¿ves? y ahí cada cual sabrá cómo adaptarlo recuerden que los mesoamericanos no eran un grupo amorfo y todos con la misma cara no cada cual tenía lo suyo ahí te vas a encontrar desde un motezuma que era motecusoma que era un teísta hasta un nezahuacoyo que era prácticamente un ateísta vaya un grado menos y formaban parte de lo mismo luego estamos hablando de una cultura real una cultura rica variada no la caricatura que solemos ver eso es otra cosa importante para entender la mesoamérica hay que entender que se trata de seres humanos en el tiempo en un proceso dinámico en un momento fueron niños ya después fueron viejos y cambian las ideas y cambian las experiencias culturas que nacieron pero después se murieron y cuando una cultura se muere es por algo es porque algo falló ahí tienes que los olmecas se extinguieron bueno entonces no eran perfectos tenemos que ver a mesoamérica tal como era para sacar la lección Pedro ibas a decir algo si quieres verlo como tesis y síntesis en su aplicación a los procesos mentales sin eso no puedes razonar y si razonas tienes esos tres y no más son las formas primero ves una cosa después la ponen y saca un resultado es la matemática más básica pero también puedes verlo de otra manera por ejemplo el solo hecho de darte cuenta de que algo está ahí visualmente significa que hay un perceptor algo percibido y una función perceptual que los conecta si el perceptor no tiene esa función pues simplemente no ve lo que está ahí por lo tanto se trata de una trinidad y si nos ponemos a rascar le vamos a ver que el elemento mediador el conector la función es lo que realmente existe porque perceptor y percibido son idealizaciones que hacemos en el momento que le das el golpe a la pared realmente está unido la pared el golpe y tú no puedes decir el golpe fue hasta aquí aquí empezó mi mano aquí empieza la pared no es la misma cosa en cuanto a experiencia es una sola cosa pero a la hora de intelectualizar lo vemos tres si claro si la saben manejar no hay problema es una buena herramienta si no la saben manejar te puedes abocar con los procesos racionales y los procesos lógicos se puede uno atar a sus propias definiciones esto es lo que pasa por ejemplo con las ideas religiosas las ideas religiosas tienen en su origen el propósito de mover a la persona a un acro pero sabes que al segundo o tercer día le agarramos la vuelta y ya es más cómodo creerlo que practicarlo si yo creo en Cristo pero no hago nada ni muevo un dedo para ser Cristo le paso por arriba la cabeza cada vez que sea necesario es más los religiosos se han inventado una doctrina admirable que es tengo que pecar tengo que pecar porque si yo no peco no puedo confesar no puedo confesar pecados y si no confieso pecados estoy en pecado para poder justificar esa cara dura porque eso es tener cara dura nos inventamos algo todavía más duro yo tengo que pecar no porque yo sea malo el malo fue Adán y de alguna manera no sé si genética o qué pero yo lo heredé la mayoría de los pueblos han tenido una visión sana del mundo no ese tipo de esquizofrenia ¿alguna cuestión? a ver si si no entendí bien lo que es la concepción de naturaleza en Anáhuac y lo que es la polaridad mira la concepción de naturaleza la tenemos nosotros como cultura occidental cristiana moderna si ni siquiera estaba en la edad media cuando llegaron los españoles ellos bueno un poco exageradamente ellos calificaron en sus escritos a los nativos de acá como gente del demonio pero en ningún momento dijeron que eran personas naturales porque no eran naturales ser una persona ya te saca de la naturaleza es decir es un sujeto que tiene deliberación así en ciudades carreteras si es necesario seca el pantano y mete una carretera así de sencillo entonces vas a encontrar que durante dos siglos las crónicas que se mandaban para Europa describían a los de acá malos remalos y todo lo que te la gana pero nunca naturales sin embargo a partir de la revolución francesa se empezaron a desarrollar unas ideas estas ideas se llaman el buen salvaje no se si habéis hablado de eso el buen salvaje esto fue conceptualizado por un antropólogo llamado ¿cómo se llamaba? el ruso Henry Henry ruso él dijo ¿sabes qué? los españoles eran unos desgraciados porque fueron contra unos pueblos primitivos que vivían en la naturaleza prácticamente comían hierba y les caían con todo el poder de una civilización como la europea en otras palabras estas ideas sobre el indio y la naturaleza surgieron primero para justificar una posición racial y de superioridad de cultura con el tiempo se fueron suavizando pero no han perdido ese ese trasfondo de hecho cuando se asocia a los pueblos nativos con la naturaleza en el fondo lo que se está diciendo es ¿sabes que yo soy diferente? soy malo pero soy diferente no es así la realidad es que los antiguos pueblos no conceptualizaron algo como naturaleza porque no lo necesitaban al mundo le llamaban como lo que es el mundo ¿ves? este ¿cómo le llamaban los nahuas? Tatecutli no necesitaba un tercer nombre para definir entonces una relación artificial entre yo y el mundo a través de no, no es directo en cambio tenían un concepto que nosotros no tenemos nosotros vemos al mundo como un objeto material consideramos que el mundo es un objeto pero las antiguas culturas y particularmente en Mesoamérica no entendían al universo como un objeto y mucho menos como una composición de objetos es decir no describían la totalidad como la suma de partes la idea ingenua que tenemos nosotros en Occidente hoy es que si yo cuento bien todas las partes que componen al universo eso es marxismo clásico termino describiendo la totalidad y si resulta que es infinito que voy a hacer y si resulta que es infinito más o menos o lo que me dé la gana el universo puede tener la forma que le dé la gana es decir simplemente está más allá de lo que puedo concebir los antiguos sobre todo los mesoamericanos le dieron a ese concepto el nombre de Teotl es decir es divino no en el sentido de que sea un individuo divino sino que trasciende lo que yo puedo concebir como un individuo entonces es divino y hay que tener mucho cuidado en distinguir ese Teotl de los mesoamericanos del Dios cristiano de hecho los españoles cuando llegaron se dieron cuenta de eso ¿te fijaste? en las primeras traducciones ¿te fijaste que se dieron cuenta de que Teotl no es Dios? sí es decir cuando tradujeron por ejemplo la Biblia al Nahua el Dios no lo pusieron como Teotl porque si yo pongo como Teotl van a entender estas personas van a entender que Jehová es un ser impersonal y si es impersonal entonces se me va a caer el castillo de Naipes porque entonces se trata de fuerzas de la naturaleza por decirlo de una manera la cosa es medio complicada pero poco a poco la podemos ir razonando y escarbando una de las cosas que más les va a ayudar a entender a Mesoamérica es el calendario todo esto que hemos hablado tiene su referente de calendario calendario y esquema de cosmovisión es decir ese esquema de la pirámide de arriba la pirámide de abajo los cuatro rumbos los niveles para arriba los niveles para abajo es una decisión muy perfecta de la totalidad muy útil además porque te permite jugar con esas cosas Inés quieta oye alguna cuestión más un elemento perfecto para hacer esta tecnología es el concepto de Anáhuac porque maneja la unidad y los grupos de sacrificio si desarrollalo desarrollalo tú a ver voy a ir dibujando Anáhuac si Anáhuac es una palabra bien es una palabra modelo de como entendían ellos a ver y se compone de qué a ver me ayuda Anáhuac fonética así se puede leer de varias maneras se puede leer como literalmente Anáhuac que quiere decir extensión infinita o indefinida una extensión o como una composición de A que es agua y Anáhuac en donde se rodea el agua o rodeado de agua también es lo mismo e incluso lo puedes entender como la composición de A en este caso tendría que sumar el sem sem Anáhuac como la composición de uno y el verbo Anáhuac que quiere decir algo diverso igual amigarrado opuesto contrario también el verbo Anáhuac posible en otras palabras el nombre tiene varias capas de significado y se entendía que estamos hablando del universo podría decirle el mundo único y sigue siendo el único mundo se decía Sem Anáhuac entonces en la actualidad se lo referimos al universo en su totalidad Anáhuac solo se le aplica al planeta tierra pero también al continente americano o a cualquier continente rodeado de agua Anáhuac África el continente de África y también se le aplica específicamente al nombre de Mesoamérica y dentro de Mesoamérica tenemos varias maneras de verlo puede ver a Mesoamérica como una realidad geográfica que va desde el Ecuador hasta el trópico de Cánsa o como una realidad histórico cultural que va desde el Centroamérica un poquito arriba hasta el sur de Estados Unidos o como una realidad estrictamente histórica que va desde los Olmecas hasta los Mechicas o bien como una realidad cultural que va entonces desde hace 10.000 años y avanza hasta Canadá lo cual se definen de diversas maneras es una idea de que ciertos nombres náhuac tienen un montón de definiciones y hay otro nombre por ejemplo que tiene un montón de definiciones que es alcoa y nos bajamos una imagen mejor todavía de cómo manejaban la unión de la polvarela se contiene una raíz quetzal y una raíz coa más un sufijo clica y quetzal significa varias cosas así como coa todo depende de cómo traduzcas cada cosa si coa lo traduces como serpiente entonces quetzal por la posición lo traduces como pájaro el ave quetzal el ave preciosa por excelencia o por lo más preciosa pero si coa lo traduces cua también significa gemero aquí entramos en el tema del popolo si coa lo traduces como gemero entonces quetzal ya no significa pájaro significa precioso y si coa lo traduces por ejemplo como ombligo entonces quetzal ya se reduce a raíz quetzal que significa en el vientre si coa lo traduces como inmovilidad quetzal significa movimiento y así sucesivamente es decir escogían para ciertos nombres medulares de la cosmovisión palabras que tuvieran un montón de sentidos todos aplicables y tu ves que esos sentidos se despliegan en la iconografía si no estaban presentes no es que sean simplemente disquisiciones modernas vas a encontrar que cada uno de esos sentidos y otros muchos que nosotros no vemos hoy están aplicados en el arte de hecho no se si has notado esto si empiezas a rastrear que es el corte terminas describiendo toda la iconografía mesoamericana todo por eso algunos cronistas dijeron es que solo tenían un dios al que llamaban el señor por excelencia o la serpiente emplomada solo tenían un dios claro estos cronistas que están diciendo estos cronistas eran católicos tenían un dios que pueden ver en el otro lo que ellos mismos tenían su comparación más cercana tenían un dios si hubieran sido mesoamericanos no habrían hablado de términos tan estrechos es decir se trata de otra cultura y es necesario otro enfoque alguna cuestión si hablando de la parte fonética del sonido de la resonancia del sonido de la energía que trae atrás acompañada y pensando en la energía de las palabras y de su significado ¿cuál era la cosmogonía de esta energía desde el punto de vista de la resonancia el sonido es emblema de varias cosas primero de la vibración y la vibración o la serpiente es emblema de la radiación de la energía por lo tanto el sonido es emblema de la energía y se requiere energía para emitir sonido pero no hace falta demasiada energía por ejemplo una piedra cae sobre otra y produce un sonido sin más intención ni nada más luego hay que distinguir el sonido como un efecto de la energía y el sonido como un emblema de la energía el sonido también es emblema la palabra es emblema ¿de qué? del intelecto de la definición del significado pero también es emblema del intento del intento de crear por eso vas a ver que tanto como cualquier otra cosmovisión te dicen que la creación salió de la palabra que es lo mismo acá te lo explican de esta manera salió de la palabra de la serpiente plumada a través del maíz es decir a través del cultivo intencional maíz significa cultura para decirlo en pocas palabras maíz significa tortecayo que es cultivo intencional de las cosas eso se simboliza con una palabra de ahí a que la palabra tenga un valor real mágico más allá de su significado de la lengua en que se dice no sé si me pones un ejemplo concreto ahí vamos a ver si funciona o no funciona hombre 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 por ejemplo el mismo hombre lo van a encontrar en la India lo van a encontrar entre los cristianos con el amén y demás yo no he visto que haya cambiado nada porque indígenas siguen viviendo los indios siguen viviendo de una manera bastante miserable los cristianos de una manera bastante miserable y discúlpenme la expresión y gritaron yo no veo que resuelva nada ni dinero ni estabilidad ni nada claro genera una imagen de compromiso social aquí hay que preguntarse si realmente es compromiso social estamos hablando de equilibrio de energía personal en la reverberancia de la estabilidad de la unidad ten en cuenta que nosotros somos primates usamos un aparato fónico y nos comunicamos a través del sonido si fuéramos grillos rasparíamos las patas y nos comunicaríamos sabe Dios que valor le vieramos a un raspado y si fuéramos caracoles como se comunica con baba onda baba pero no estoy descartando que el sonido tenga un valor sobre todo hipnotico y definitivamente si te pones a pasar un collar y repetir una palabra un rato tienes que estar alerta para no hipnotizarte a ver si no ya está bien algo de que por ejemplo las inspiraciones o los milómetros hay un músico mexicano que es sí este músico se ha cargado o puede producir la energía de los enerxuladores del agua las piernas las plantas Se han cambiado de traducciones a migraciones basadas en el que se convierte en los seres humanos que podemos escuchar. O sea, que naturalmente las progresiones que se convierten, o esas energías que se convierten, no están posicionadas para lo que es el gobierno humano. Entonces, bueno, sí, bueno, desde todo ese que hablamos, es de la misma forma. Mi impresión es que la vibración nos influye por su gestión, aunque físicamente, claro, que también una vibración tiene que tener algún efecto. Creo que se ha exagerado mucho ese asunto, pero que descartarlo también es una exageración. Y como todo, pues hay que tener un punto de vista equilibrado y experimental. Si funciona, que bueno, vamos a poner indicadores y a veces se repite. Y la otra cosa, el sonido nos influye por su significado. Eso es muy importante. Eso, el significado construye el mundo y lo destruye también. Finalmente, las guerras de fe, que son el origen de casi todas las guerras de la Tierra, es por significado de palabras, por Dios. Entonces, sí, hay que cuidar el sonido, hay que ser responsable. Popol Vuh dice que toda la creación fue para conseguir un ser que lograra pronunciar el nombre de la seriente plumada. Insiste en pronunciar el nombre. Entonces le preguntaba, a ver, pronuncia. Dice, no, ese, los animales solo mugían, chirriaban, berreaban, etc. Los otros que eran de fango trataron de decirlo, pero le salieron explosiones. El otro que era de madera no podía articularlo, lo decía muy rígidamente. Hasta que llegó la humanidad de maíz y que sacó, le dijo, a ver, pueden pronunciar mi nombre. Y ellos le respondieron, somos perfectos. Somos perfectos. Somos perfectos. Ese es el nombre del Señor. ¿Y por qué? Porque vemos al mismo tiempo para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, para adentro y para afuera. Lo vemos todo y lo sabemos todo. Esa es la cúspide de la creación. Llegado a ese punto cúspide que fue hace, por cien mil, ciento dos mil años, no sé. De pronto vino una brusca caída que está simbolizada dentro del propio Popol Vuh. Por la velación de los ojos de los primeros padres. La serpiente brumada dijo, no, porque si son perfectos no se van a reproducir, ya que no tienen nada que lograr. Ya lo lograron todo. Así que vamos a soplarles los ojos, como quien sopla sobre un espejo, para que se nublen y solo puedan ver hacia adelante y un tramo. En otras palabras, cayeron en el tiempo lineal. Hay que preguntarse, bueno, ¿por qué yo veo el tiempo únicamente de atrás para adelante? ¿Qué posibilidades tengo? Pero eso lo estudiaremos en otro momento. Esto está relacionado con una doctrina también besoamericana, que es la del árbol del origen. Esta mancha le llamaban Nahuatl. Y es ese tema que hay detrás del Popol Vuh y extrañamente no sale a flote, está en el fondo del Popol Vuh. Eso lo vamos a ver después. Si quieren, ya con esto terminamos. Recuerden que en los otros dos hay clases, repaso más bien, de Nahuatl. Si tienen alguna aportación que hacer también, adelante, porque yo me quedo seco aquí. No es fácil. Así que si un día descubren, no sé, jalan el Popol Vuh y lean un nombre de esos, no sé, algo así. Si tú encuentras algo, Mauricio, que valga la pena. A ver si para la semana que viene, el miércoles que viene, estudiamos tres sesiones de serpiente plumada que es Popol Vuh. Gracias por ver el video.